El Espíritu Santo 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 En la Europa del siglo XVI Había un soberano excepcional Carlos I de España Y V de Alemania Veréis que en muchos de los escudos españoles Aparece un águila bicéfala Este águila con dos cabezas Se refiere al escudo de España Donde Carlos I reinaba en España Y reinaba en Alemania Dos cabezas Su imperio Según los datos de la historia En el imperio del rey de España No se ponía el sol Porque después del descubrimiento de América Las grandes extensiones del imperio Eran extraordinarias Carlos I de España Y V de Alemania Era nieto de los reyes católicos Y fue aquel precisamente Ante quien Lutero Tuvo que dar explicación de su fe Ante el emperador español Y alemán Ante él tuvo que dar explicación de su fe El hijo que vino después de Carlos I Fue Felipe II Este hombre cuando accedió al trono Le envió de sus intenciones al Papa Y dijo Podéis asegurar a su santidad Que antes de sufrir La menor cosa en perjuicio De la religión o del servicio de Dios Perdería todos mis estados Y cien vidas que tuviera Pues no pienso Ni quiero ser señor de herejes Y es lo que la reforma había conseguido Partió el imperio en dos Partió el imperio en dos Este era el panorama de la Europa Ya entrada en lo que se llama edad moderna En la que vemos dos claras posiciones Muy enfrentadas Por la cuestión religiosa Por una parte el imperio español Ferviente defensor de la religión católica romana Y por otra La reforma Y todo lo que supuso la reforma En los países donde de una manera u otra Se abrazó la reforma Estamos hablando de Alemania Países Bajos Suiza Reino Unido Austria Los países del norte de Europa Todos abrazaron la nueva fe Con mayor o menor presión Pero abrazaron la nueva fe Y la historia del mundo Cambió desde ese momento Porque nada sería como hoy es Si la reforma no se hubiera llevado a cabo Es interesante recordar Aunque ya todos los que estamos en la iglesia Durante años lo sabemos Pero es interesante recordar Para quienes nos visitan Y quienes nos escuchan La influencia que el evangelio Ha aplicado a la vida Ha tenido en los países Que se han dejado gobernar Por los principios bíblicos De una simple mirada Que podemos hacer A nuestro mundo Los países de cultura protestante O de cultura católica Son completamente opuestos A todos los niveles Vemos grandes diferencias En la educación En las empresas En las prestaciones sociales En la economía En los avances científicos y técnicos Entre una y otra Si nos vamos Esto en Europa Donde los países que eran O que somos Entre comillas Católicos Como Portugal España Grecia Italia Hemos estado durante siglos Muy alejados De lo que ha sido Centro Europa Y los países nórdicos Por causa de la reforma Y si nos vamos a América Pues es todavía Más sencillo de ver Los países de influencia protestante Estados Unidos Canadá Frente a los países De influencia católica El resto de América Y veis la diferencia Monumental que hay Entre unos y otros Pero esto lo hizo la reforma Esto lo hizo la reforma Bien es cierto Que en nuestros días La reforma evidentemente Ya ni los propios cristianos Se creen en la reforma Ni creen que son hijos De los reformadores Y todo les importa un comino Y siguen más bien El relato oficial De todos los que le cuentan En los cuentos De las telenoticias Que entonces ya la iglesia No sabe ni lo que es Ni tampoco le importa Y por eso el mal Está avanzando A unos niveles Estatosféricos Donde ya se empieza A establecer Una neblina Entre lo que antes Fue una clara división Entre unos y otros Católicos y protestantes En cuanto a todo Lo que suponía en la sociedad Respecto a lo que hoy Ya empezamos a tener Que es el caos Y la miseria Bienvenidos al reino social Hoy veremos Algunos aspectos Interesantes En nuestra exposición Vamos a ver En primer lugar Un debate histórico En segundo lugar El impacto De la ley De la ley de Dios En tercer lugar El impacto Del conocimiento Del conocimiento De Dios Y en cuarto lugar La fe O el libre albedrío Porque son incompatibles La iglesia cristiana No lo sabe Ni le importa Pero según la escritura Son incompatibles Y esto es lo que veremos Así que vamos a ver Un debate histórico Como ya hemos expuesto En sermones anteriores Adán fue libre Para elegir Pudo elegir Entre el bien Seguir en comunión Con Dios O el mal Desobedecerle Y la ruina absoluta Y él en su libre albedrío Que lo tenía Porque no había pecado Eligió el mal Todos los que vienen Después de Adán Que me parece recordar Que somos nosotros Ya nacemos Sin libre albedrío Porque Adán lo perdió El Señor le habló Clarísimamente En el texto de introducción Que leíamos En Génesis 2 17 Del árbol de la ciencia Del bien y del mal No comerás Porque el día Que de él comieres Ciertamente Ten por seguro Que morirás Así que Dios no empezó A decirle a Adán Lo que los padres Le decimos a nuestros hijos Pepito Si haces esto Te voy a castigar 327 veces después Pepito Si haces esto Te voy a castigar No El Señor se lo dijo una vez Y se acabó la historia El día que de él comieres Ciertamente morirás Estate lo más seguro Que vas a morir Y Adán murió Murió él Y toda su descendencia Como resultado De la entrada Del pecado en el mundo El hombre perdió Por completo Su libre albedrío Lo tuvo Adán y Eva Nosotros no Perdió su libertad Perdió su perfección Genética Nuestros genes Ya no son los mismos Que cuando fuimos Creados en Adán Ya no son los mismos Porque vino la corrupción A toda la naturaleza Y perdió por supuesto Su vida espiritual Es decir Murió espiritualmente Ya nacemos sin espíritu A partir de aquí Según las escrituras Y de acuerdo al proceso De salvación Se requiere una obra Extraordinaria Para volver A la vida A quien está muerto Se requiere una obra Extraordinaria Que es la que Dios Lleva a cabo Pero la lleva a cabo Según su soberana Voluntad No según lo que Los corruptos Humanos quieren Sino según su soberana Sabia Y todopoderosa Voluntad En el siglo IV Y siguiendo las enseñanzas Apostólicas San Agustín Argumentó Que la regeneración Es una obra exclusiva De la gracia de Dios Pero el hombre No quiere aceptar La libre gracia de Dios Salvando a quien Dios quiere No El hombre tiene que decir Que él quiere ser salvo Porque él quiere ser salvo Como todo el mundo sabe El hombre tiene una mente Super abierta Para elegir lo mejor Y lo peor Y tiene libre voluntad Tiene libre albedrío Para todo lo que se proponga Por delante Así nos va Esto desencadenó En la controversia pelagiana Donde Pelagio Un monje británico Del siglo IV También Combatió Contra San Agustín En este asunto Pelagio fue declarado Hereje por la iglesia Y supuestamente Ahí se murieron Sus herejías Pero es de aquí Que no Que en el siglo XVI Aparecen las herejías De Pelagio De mano De Jacobo Arminio Quien introduce Otra vez El semi-pelagianismo Para que no parezca Tan fuerte Lo disfrazó Los maquilló Y lo puso De rosa Lo envolvió En una cajita Con lacitos Y así se lo entregó A la cristiandad Los semi-pelagianos Enseñan que el hombre Posee algo bueno Como todo el mundo puede ver Tú te miras Al espejo A pesar de lo guapo Que eres Y ves que eres Todo bondad Todo bondad Ni un malo pensamiento Ni uno Todo lo que haces Lo haces correctamente No te dejas nada Ni por acción Ni por omisión No, nada Nada Perfección absoluta El hombre es bueno Y por tanto Tiene alguna capacidad De creer en Cristo Claro está Que admiten Que el hombre natural No puede Creer Sin la ayuda De Dios Necesita el Espíritu Santo Para creer Pero Afirma El semi-pelagianismo Que es arminianismo Al igual que el católico romano En esta doctrina Son exactamente iguales Por eso digo que muchas veces Los que se llaman hoy evangélicos Deben llamarse romanos Porque quitan las imágenes Y a los curas Y la doctrina es la misma Quitas a la virgen Las imágenes y los curas Y estamos hablando de lo mismo Pues los alminianos Como los semi-pelagianos Dicen que Dios No da esta fe al hombre De forma irresistible No le da la fe De forma irresistible Según esta doctrina El hombre primero Debe arrepentirse Y creer Y después Dios Le regenera Vaya O sea que va a venir Un ser humano a este mundo Va a venir Entonces se le pregunta Al ser humano Que va a venir Que todavía no existe Si quiere nacer Y el ser humano Que va a venir Que no existe Nos dice Si quiere nacer o no Y entonces Si quiere nacer Pues entonces nace Esto es lo que están diciendo Es decir Que la gracia es para todo el mundo Para ver si creen Luego si alguno Quiere creer Entonces Dios Le regenera Pues ya me contaré Si esto tiene alguna lógica Y si tiene alguna lógica Bíblica Si tiene alguna lógica Bíblica Con el concilio de Trento Por supuesto Las cosas se matizaron Se celebró en el año 1545 Era un concilio ecuménico Y como su nombre indica Siendo ecuménico Solamente asistieron Las iglesias católicas Menos mal que era ecuménico A los protestantes Se les cerró la puerta A Calicanto Pero se recuerda Como un concilio ecuménico Aquí el catolicismo romano Estableció claramente Su rechazo al pelagianismo Lo que predicó Pelagio En el siglo IV Pero también rechazó La doctrina de San Agustín Y entonces se posicionó En el semipelagianismo Lo que en la iglesia evangélica Es el arminianismo Es exactamente lo mismo Los reformadores En cambio Se posicionaron Abiertamente Al lado de San Agustín Porque entendieron Que eso es lo que enseñaba La escritura El justo por la fe vivirá Se posicionaron Al lado de San Agustín Y lo defendieron Pero no ocurrió así Con el catolicismo Y no ocurre así Con el 95% De las iglesias evangélicas Que hoy son arminianas Es decir Tienen la doctrina Católico-romana En este punto Que es crucial Porque estamos hablando De la salvación Pues tienen la doctrina Católica-romana El 95% De las iglesias evangélicas Por supuesto No tienen ni idea De que esto es lo que creen Porque para empezar No saben lo que creen Solamente creen en Dios Bueno pues Los demonios también creen en Dios Dice Santiago Así que no sabemos En qué Dios creen Pero en el Dios De las escrituras no En el tiempo En el que nos encontramos Siglo XVI Aparece un hombre Bastante importante Que se llamó Se llamó Erasmo de Rotterdam Y este empezó A tener cartas Con Lutero Sobre el tema Del libre albedrío Erasmo de Rotterdam Publicó En 1524 Una obra que se llamó Sobre la diatriba Del libre albedrío Es decir ¿Qué es todo esto Del libre albedrío? Hasta ese momento La relación entre Erasmo Y Lutero Había sido bastante respetuosa Pero Erasmo Empezó a ser presionado Por el poder Que era la iglesia de Roma Es como a ti Si hoy te presionan Los globalistas Pues Ya vemos que todos Se ponen de rodillas Y hacen Genuflexiones Pues esto es lo que Ocurrió con Erasmo Que le presionó Un poco la iglesia de Roma Y entonces Todo se vino abajo Erasmo Al ser presionado Llevó a cabo esta publicación Con esta polémica obra Contra Lutero Sabiendo que con esto Rompía completamente Con Lutero Y con el movimiento reformado Lutero no respondió De inmediato Pero a finales del año 1525 Publicó En respuesta Su obra titulada La esclavitud de la voluntad O como es traducida al español La voluntad determinada Lutero comienza entonces A señalar el hecho De que la escritura Es bastante clara En todo aquello Que tiene que ver Con la salvación Y que ella debe ser El árbitro final En el que todas las disputas Se resuelvan La escritura Es nuestra base El punto central De la controversia Una vez más Entre Erasmo y Lutero Fue ¿Cuál es el factor decisivo En la salvación? ¿Cuál es el factor decisivo En la salvación? ¿O yo por qué me salvo? ¿Por qué me salvo? ¿Es la voluntad humana? ¿O es la gracia de Dios? ¿Es la voluntad humana? ¿O es la gracia de Dios? Porque no es igual Que yo me salve a mí mismo O que Dios En su decreto eterno Para mostrar su amor Hacia mí me salve No es lo mismo No es lo mismo No es igual Que yo vaya hoy Al palacio del rey Y le diga Majestad Quiero ser su hijo Sería un poco difícil Porque el rey Es más joven que yo Pero bueno Me podía adoptar No es igual Que yo le diga al rey Que quiero ser su hijo Y que él se someta A mi voluntad Para hacerme su hijo El rey A que el rey Me llama Me llame Siendo yo Estando perdido Completamente Entre los cuarenta y pico Millones de españoles El rey me llame Y me diga Te voy a hacer mi hijo Por decreto Y vas a tener Todos los derechos Y atribuciones legales Que te confiere la ley Y así te hago mi hijo Te adopto como hijo mío No es igual No es igual Que yo quiera una cosa A que sin yo pedirla Ni quererla Ni buscarla Me tomen Y me llamen Para un propósito Extraordinario No es igual Como dice Lutero Si desconozco Las obras Y el poder de Dios Desconozco a Dios mismo Y si desconozco a Dios Tampoco puedo rendirle culto Ni alabarlo Ni darle gracias Ni servirle Porque no sé cuánto Debo atribuir a mí mismo Y cuánto a Dios Es decir Aquí hoy somos convocados Para adorar y alabar a Dios Pero si al final Yo soy quien me salva A mí mismo Y hago todo Lo que quiero por mí mismo Voy a adorar a Dios De una manera distinta Casi Dios me tiene que dar gracias Porque yo le haya elegido Para salvarme Pero esto no es lo que muestra La Escritura En absoluto Así que vamos a ver El impacto de la ley En segundo lugar Erasmo define Que si Dios nos manda Hacer algo Deberíamos ser capaces De llevarlo a cabo O de lo contrario Dios estaría siendo cruel E injusto con nosotros Y va referido Al tema de la ley Si Dios nos da Los diez mandamientos Deberemos ser capaces De cumplirlo O no Aquí es donde entra El libre albedrío Tú cumples Los diez mandamientos Los que creen En el libre albedrío Deberían decir que sí Porque en su libre albedrío Los cumplen Los deben cumplir Este era el kit Que estaba de fondo En esta controversia Lutero dice Le dice a Erasmo Si Dios procede con nosotros Como un padre con sus hijos Para hacernos ver nuestra impotencia A los que somos ignorantes O para ponernos al tanto De nuestra enfermedad Cual médico cuidadoso Y si a tal efecto Nos expone ante nuestra vista Sus leyes Cuando nos dice Haz, oye, guarda O si oyeres, si quisieres, si hicieres ¿Acaso se podría sacar La conclusión De que tenemos La capacidad De hacerlo libremente? ¿Por qué no llegar antes A esta otra conclusión? Dios nos pone a prueba Para llevarnos Mediante la ley Al conocimiento De nuestra impotencia Romanos 3.19 Pero sabemos Que todo lo que la ley dice Lo dice a los que están Bajo la ley Para que toda boca se cierre Y todo el mundo Quede bajo el juicio de Dios Ya que por las obras de la ley Ningún ser humano Será justificado delante de él Porque por medio de la ley Es el conocimiento de pecado Es decir, Dios nos expone su ley Para que sepamos Quienes somos nosotros Para que cuando nos miremos al espejo No digamos Espejito, espejito Aquí no hay nadie más bonito que yo Nadie más bueno Nadie que haga mejores cosas Doy diezmos, ofrendo Cuando veo a alguien por la calle Le saludo y le atiendo Y le doy algo del suelto que llevo Para que toda boca se cierre Porque esto no lleva a ningún sitio La ley lo que declara Es nuestra incapacidad para el bien Y cuando es usada por el Espíritu Santo Opera para convencernos del pecado Y a la vez Nos coge de la mano Para llevarnos a Cristo Esto es lo que hace la ley Nos lleva a Cristo Porque nos muestra nuestra impotencia Nuestra incapacidad Y por lo tanto necesitamos Ser rescatados de nuestra situación En la que estamos condenados Necesitamos el rescate A esto nos lleva la ley El propósito por el que se nos dio la ley No es para tener libertad De elegirla o rechazarla Tú no tienes libre albedrío Para aceptarla o rechazarla No tienes libre albedrío Ninguno La ley fue dada para mostrar Cuán lejos estamos de Dios Cuán imposibilitados De que nuestro libre albedrío Escoja lo mejor Que no lo va a escoger Aunque lo tenga delante No lo va a escoger Y por eso nos muestra Su severidad y su castigo Y nos expone los cargos Que se nos imputan A fin de que corramos a Cristo Y los cargos son Pena de muerte Esos son los cargos De hecho cuando Dios Entregó a Moisés la ley En Sinaí Lo hizo en medio De grandes eventos extraordinarios Relámpagos, truenos El monte humeaba La ley no tenía el propósito De ganar los afectos del pueblo Y darle paz Y que estuvieran tranquilos Con la ley No, no tuvo este propósito El propósito era Inspirar miedo y terror Esto es la ley Es que delante de esa ley Es de lo que estamos hablando Nadie puede salvarse por la ley Porque es imposible Para un ser humano Cumplir fielmente Todos y cada uno De los puntos de la ley Imposible Pero si tienes libre albedrío Lo conseguirás La realidad es que es imposible Esto es lo que estaba Manifestando Pablo Cuando escribió En Gálatas 3.24 De manera que la ley Ha sido nuestro hallo Para llevarnos a Cristo A fin de que fuésemos Somos justificados Por la fe ¿Y quién nos da la fe? La fe es un don de Dios La fe es un don de Dios Porque si tienes libre albedrío Entonces puedes tomar La determinación De cumplir la ley Adelante A ver si duras más de un minuto ¿Qué digo? Soy un exagerado A ver si duras más de 10 segundos Sin pasar por alto la ley Es imposible Por esa razón Dios Otorgó el don de la fe A todos aquellos Que en su voluntad soberana Determinó salvar Antes de la fundación del mundo Eso es lo que Dios hizo Pero fijaos que una vez más Sobresale el aspecto legal Determinante Sobre nuestra salvación La justificación por la fe La justificación por la fe Dios muestra por medio de la ley Su misericordia Al proveernos El medio para ser liberados De su maldición Y lo hace a través de Cristo Nuestro salvador Nuestro redentor El que nos ha rescatado Esto es lo que significa El nombre de Cristo Él salvará a su pueblo De sus pecados Él salvará a su pueblo De esto la cristiandad Tampoco se entera Pero el texto es bastante enfático Salvará a su pueblo No a todo el mundo A su pueblo Y por eso Cristo vino a cumplir Con todos los requisitos De la ley Porque estamos en un contexto legal El escritor a los hebreos En el capítulo 21 Perdón En el capítulo 2 Versículo 14 Nos dice Así que por cuanto los hijos Participaron de carne y sangre Él también participó De lo mismo Es decir Nosotros Estamos Compuestos por carne y sangre Él también participó De lo mismo Para destruir Por medio de la muerte Al que tenía el imperio De la muerte Esto es Al diablo Y librar a todos Los que por el temor De la muerte Estaban durante toda la vida Sujetos a servidumbre Lo que está diciendo aquí El escritor Es que Cristo Liberó a su pueblo Del imperio de la muerte Del imperio de la muerte Que domina Satanás No estoy muy seguro De si cualquier esclavo Se puede liberar a sí mismo Cuando quiera Pero esto es lo que dice La cristiandad Cuando por su libre albedrío Dice sí A la salvación Es como si se liberara El mismo Cuando aquí El matiz específico Es que Cristo Nos libertó No que nosotros Quisimos liberarnos No que Cristo Liberó a todo el mundo Y luego cada uno Quiso seguir liberado O quiso volver A la jaula En la que estaba encarcelado No está diciendo esto Está diciendo Que Cristo Nos libertó Nos libró De la esclavitud En la que Satanás Nos tenía Inmersos Pero esto ¿Qué le importa A la cristiandad? En vez de rendirle culto Al Dios eterno Por su grandeza Por su amor Y por su misericordia Para rescatarnos Sin merecerlo Entienden que Dios salvó a todo el mundo Cristo murió por todo el mundo Y todo el mundo que quiera Se puede salvar Pero esto no es lo que enseña La escritura Así que llegamos En tercer lugar Al conocimiento Hay mucha gente Que se llama cristiana Pero desconoce Por completo Las escrituras Como bien sabemos Porque creen Que ser un devoto cristiano Conlleva directamente A la salvación Ser un devoto cristiano Claro que también Hay devotos musulmanes Y también hay Devotos budistas Incluso puede que haya Devotos madridistas De los que le gusta El Real Madrid Incluso creo que También hay muchos Miles y millones De devotos Hay muchos devotos Católicos Y todos estos devotos Van al infierno Así que no parece Que ser muy devoto O expresar emocionalmente Muchas cosas Sea el camino De la salvación Según la escritura No Según la cristiandad Si Pero según la escritura No Una actitud Por muy devota que sea No quiere decir Absolutamente nada Por eso el himno Que estábamos cantando Decía Solo Cristo salva Vanas son las obras Vano es el llanto Vano No vale para nada Lo que salva es Cristo Y tenemos que buscar A Cristo en las escrituras Que aparece Desde Génesis Hasta Apocalipsis Pero en el momento En que empezamos A dirigirnos En base a las experiencias A las emociones A lo que yo siento Entramos en arenas Movedizas En terrenos peligrosos Porque dejamos Que sean nuestros sentidos Quienes nos dirijan En vez de la escritura Que es firme Está establecida por Dios Ella es quien nos anuncia El juicio de Dios Pero también Quien nos lleva a Cristo Quien se definió a sí mismo Como el camino La verdad Y la vida El apóstol Pablo En Romanos 10 5 Nos dice que De la justicia Que es por la ley Moisés escribe así El hombre que haga estas cosas Vivirá por ellas Así que tú quieres salvarte Porque tienes libre albedrío Como tenía Adán Así que por favor Cumple los 10 mandamientos A ver si tienes valor A ver si puedes Entonces te mostrarás Que tienes libre albedrío Ahora No puedes decir Que tienes libre albedrío Y no cumplir ningún mandamiento Porque entonces O nos estás mintiendo O eres incapaz de cumplirlos Por causa de tu naturaleza Y esto nos lleva a la conclusión De que no tienes libre albedrío Porque no puedes tomar La determinación real De cumplir los mandamientos El conocimiento No implica la salvación Porque Más conocimiento que Satanás Entre los seres creados No creo que haya nadie Y está condenado Y muchos que hay Dentro de las iglesias Y en entornos filosóficos Y religiosos cristianos Que tienen mucho conocimiento Y van a ir directamente Al infierno Así que el conocimiento No implica salvación Pero el desconocimiento Sí que implica condenación El desconocimiento Sí que implica condenación Porque no es igual Que tú adores a la virgen En estatua A la virgencita De no sé qué Y te sientes Todos los días delante de ella Te arrodilles Y le supliques Que adores al Dios vivo Y verdadero Que es espíritu No es igual Si adoras a la virgen Por tu desconocimiento Te vas al infierno Si adoras al Dios vivo Y verdadero Según su palabra Y de acuerdo a lo que Él establece Pues evidentemente Ahí estamos hablando De otras cosas Así que por una parte Vemos que Pablo dice En primera de Timoteo 2 Dios quiere que todos Los hombres sean salvos Y vengan al conocimiento De la verdad Y entonces este es un texto Que a los arminanos les encanta Tienen pocos Pero este es uno A los arminanos les encanta Porque defienden Su posición Del libre albedrío ¿Ves cómo Dios quiere Que todos los hombres Sean salvos? Y defienden también Por supuesto La salvación universal Todos los hombres Sean salvos Dios quiere que todos Los hombres sean salvos Se olvidan del resto Del versículo Que vengan al conocimiento De la verdad De eso no Eso lo quitan Solamente toman La primera parte Dios quiere que todos Los hombres sean salvos Y ahora yo hago Otra apreciación ¿Y Dios quiere que todos Los cristianos no pequen? ¿Y Dios quiere que en todos Los púlpitos de las iglesias Que se llaman cristianas Se predique el puro evangelio? ¿Y eso por qué no ocurre? ¿Por qué si tiene que ocurrir Que Dios quiere que todos Los hombres sean salvos Y eso se lo toman Como un axioma Que no se puede destruir? Pero el tema de que se predique La verdad en los púlpitos Y que el día del Señor Se dedique a la adoración Pública de su nombre Donde tenemos que ser Instruidos en toda verdad Para cumplir el propósito De la iglesia Que ser columna Y evaluarte de la verdad De la verdad ¿Por qué esto se deja de lado? Claro que Dios quiere eso Por eso predicamos el evangelio Porque la predicación Del evangelio es universal La predicación del evangelio Es universal El mandato de Cristo Cuando ascendió a los cielos Es que prediquemos el evangelio Hasta lo último de la tierra Y en eso estamos ocupados A través de los hermanos Que manejan las redes Estamos ocupados En que el evangelio Llega hasta lo último De la tierra Que es lo que nos podemos permitir Pero aquí el matiz Importante Es el término verdad Verdad Que llega en el conocimiento De la verdad Porque si no tienes El conocimiento de la verdad No puedes adorar a Dios De verdad No puedes La predicación de la verdad Es la espada Que el Espíritu Santo Toma Para impartir la vida La predicación de la verdad Es la que nos regenera Cuando el Espíritu Santo Hace su obra Esto es lo que hace Con la palabra de verdad La predicación No es que el predicador Se suba al púlpito Y empiece a hablar De sus experiencias Fijaos hermanos Esta semana Que me fui al río Y allí me metí en el agua Y entonces nadé un poco Y vi pececitos Y entonces los pececitos Son simulados a la salvación Como aquellos que van Navegando por el río Y nos cuenta ahí una historia Siete horas después A ver si acaba ya Que tenemos un hambre canina Pero aquí no venimos A que el pastor O el predicador Nos cuente sus historias Ni sus experiencias Venimos a adquirir Conocimiento de la verdad Para eso hemos sido convocados La predicación Es el punto culminante Del culto de adoración Venimos a ser edificados En la fe Queremos tener Un conocimiento preciso De Dios Para saber precisamente Cómo tenemos que adorar a Dios Y cómo precisamente Tenemos que servirle La predicación Debe ser la exposición De verdades objetivas Argumentadas Para sacar a la luz Las doctrinas De las escrituras Queremos que nos hablen De las doctrinas Cuál debe ser Nuestro conocimiento Es decir Si queremos pilotar un avión Seguramente deberemos conocer Algunas de las leyes Que rigen En este mundo Leyes físicas Leyes Gravitacionales Leyes informáticas Tenemos que saber Para manejar Un caza Esto es porque La salvación Va Atada Al conocimiento De la verdad La salvación Va atada Al conocimiento De la verdad Como identifica El texto Si seguimos leyendo El de 1 Timoteo 2 A partir del 4 El cual quiere Que todos los hombres Sean salvos Y vengan al conocimiento De la verdad Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre El cual se dio a sí mismo En rescate Por todos De lo cual Se dio testimonio A su debido tiempo Para esto yo fui constituido Predicador y apóstol Digo verdad en Cristo Y no miento Y maestro de los gentiles En fe Otra vez Y verdad Otra vez la verdad Otra vez la verdad Las mayores perversiones Y ataques contra el Evangelio No vienen No vienen Por lo que hay Fuera de la Iglesia Porque a los ateos Bastante les importa La Iglesia Los mayores ataques Y perversiones De la doctrina Vienen Dentro de la Iglesia Pero eso ocurre En todos los círculos Ocurre en la ciencia Ocurre en las empresas Ocurre Ocurre en todo Las mayores perversiones Vienen de dentro Porque los de fuera No tienen ni idea Pero los de dentro Si Los de dentro Si Ahí estuvo Pelagio Con el pelagianismo Siglo IV Ahí estuvo Erasmo De Rotterdam Ahí estuvo Jacobo Arminio Ahí ha habido Cientos y cientos De personas Que han pervertido El Evangelio Y si empezamos A citar los de hoy Que por cierto Tienen miles Y cientos de miles De seguidores Cuantos seguidores Van a ir al infierno Por creer esas doctrinas Que son satánicas Lo que el pueblo de Dios Necesita Es formación En las verdades Bíblicas Es aumentar su conocimiento En la revelación Dada por Dios En su palabra Necesitamos conocer De verdad La palabra de Dios Para eso necesitamos estudiarla El día del Señor Es el día indicado Para que esta verdad Preparada Ya sea expuesta A la congregación Para que podamos Digerirla De una forma Más natural Para la salvación No se necesitan Las emociones Que es lo que El 95% De las iglesias evangélicas Están entretenidas Las emociones Y lo bien Que me he sentido Pues te vas a sentir En el infierno Fantásticamente Mal No bien Sino mal Las iglesias evangélicas De nuestros días El entretenimiento Pero no necesitamos Entretenimiento Necesitamos adquirir Conocimiento Conocimiento Porque cuando Cuando conocemos Las escrituras Entonces podemos Entender la obra De salvación Si conocemos Las escrituras Por eso dice Pablo También Acuérdate de Jesucristo Del linaje De David Resucitado De los muertos Conforme a Mi evangelio ¿Qué significa Mi evangelio? ¿Qué está diciendo Pablo con Mi evangelio? Significa La enseñanza Verdadera De la palabra De Dios En contraste Con las falsas Doctrinas Que arrasan La cristiandad Por completo Hoy vemos Cómo se niega La palabra De Dios En los círculos Cristianos Se sostiene Que la Biblia No es inspirada Y si cogemos La Biblia Le tenemos que Añadir La tradición Como hace La iglesia De Roma Se atacan Los diez mandamientos Por parte De la iglesia Evangélica Porque como Vivimos En la época De la gracia ¿Qué falta Nos hacen A nosotros Los diez mandamientos? Claro que los diez mandamientos Son morales Y son Para todo ser humano En todas las épocas Pero ¿Qué nos importa A nosotros? Dirán estos evangélicos De nombre Se manipulan Los textos Para retorcer El sentido De las escrituras Y así seguimos hablando Pedro dice Estad siempre preparados Para presentar defensa Con mansedumbre Y reverencia Ante todo El que os demande Razón De la esperanza Que hay en vosotros ¿Cómo vamos a estar preparados? ¿Cómo vamos a estar preparados? No hay otra forma De exponer la esperanza Que hay en nosotros Si no conocemos La verdad Háblame de trigonometría Básica ¿Quién podría Dar una clase de esto Ahora mismo? Pues si no conocemos Trigonometría De bastante vamos a dar Una clase de trigonometría Bastante es que no sabemos El nombre Pero ya está Religión Todos somos creyentes Esto es el nombre Pero luego hay que ver Si esto es real Si hay un conocimiento Por el que uno pueda Definirse como creyente Los que tienen su base En las emociones Nos pueden hablar De lo que sienten De que son muy optimistas Con la vida Porque todos Se lo toman fenomenal Parece que se han tomado Una pastilla De lorazepam Y están tan contentos Otros Tienen una experiencia Maravillosa Cuando vienen A reunirse con la iglesia Tenemos una experiencia Maravillosa Pero dame una razón De tu fe Y expónme las doctrinas Eso no lo harán Pero han tenido Una experiencia maravillosa Pues queridos hermanos También los que van A ver el fútbol Y si su equipo gana Tienen una experiencia Maravillosa Creo que más maravillosa Que los que están En las iglesias Fantásticamente maravillosa Bueno si quedan Al Real Madrid Y estás en el estadio Aquello es estrambótico Porque todo el mundo Está chillando Gritando Saltando Comiendo palomitas Bebiendo Coca-Cola Y eso que no nos pagan Por dar marcas Pero lo decimos gratis Experiencias maravillosas Pero esto es lo que debemos Encontrar en una iglesia Experiencias maravillosas Hoy la iglesia es emocional Pero no es lógica No es lógica No tiene las doctrinas Asentadas Para tener un proceso De pensamiento Lógico y bíblico No Es todo emocionalismo Lo que a mí me gusta Lo que a mí me gusta Así que hermanos Dice Pablo en Romanos 12 Os ruego Por las misericordias De Dios Os ruego Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro culto emocional Pues dice racional Que es vuestro culto Racional Tenéis que rendirle a Dios Un tributo racional No emocional Así que hacer el payaso Que salgan todos a cantar Hacer bailes De Jonolulú O demás allá Estar paseando aquí Entre medias Todos con todos Y dándonos besitos Abrazos Y saltando Y haciendo el mono Esto con la escritura No case en absoluto Uno puede hacer el mono Todos los días Pero debe saber Que está haciendo el mono Sigue diciendo Pablo No os conforméis A este siglo No os conforméis A este siglo Sino transformaos Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Una vez más El entendimiento El entendimiento Para que comprobéis Cuál sea La buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Tenemos que conocer Al Dios de las escrituras Necesitamos conocimiento Hay que profundizar En las escrituras Para estar en el conocimiento Y que pueda adorar A Dios de verdad Según él Establece que debe ser adorado No como a mí Me gusta adorarle Que evidentemente Si estuviéramos todos aquí Saltando, brincando Y haciendo cabriolas Sería fantástico Una experiencia maravillosa Pero ¿Es esto Lo que Dios demanda? ¿O eso sería Un culto satánico? Cuando Dios demanda Exactamente lo opuesto Tenemos que huir De las emociones En cuanto al hecho De que no conllevan Conocimiento de la verdad No conllevan Conocimiento de la verdad La palabra de Dios A Israel fue Mi pueblo Pereció Porque le faltó Conocimiento Si cogemos eso Y cogemos a la iglesia evangélica De hoy Es una fotocopia Tal cual Mi pueblo Pereció Porque le faltó Conocimiento Muchos pueden decir Hombre Pero nosotros creemos en Dios El creyente Es alguien Que debe tener Una completa Un completo conocimiento Acerca de la fe Debe saber con precisión Lo que es la fe Y quien se la da Debe tener Un completo conocimiento De la gracia Que es lo que implica La gracia Y cual es su alcance Debe tener Un completo conocimiento De la justificación ¿Por qué somos justificados En base a que? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo opera? Por supuesto Un claro Entendimiento De la santificación Que no tiene nada Que ver con la justificación Que es otra doctrina Completamente distinta Tiene que tener Un completo conocimiento Acerca de las verdades Fundamentales Que sustenta Y proclama El evangelio Es lo mínimo Que se espera De alguien Que se llama creyente No estamos hablando De que hay que ser Doctores en teología Sino personas Que puedan dar Una razón convincente Y profunda Bien argumentada De su fe Pero si le preguntamos A cualquier evangélico Y le decimos ¿Cuáles son las doctrinas Fundamentales Que te definen? ¿Cuáles son las doctrinas Fundamentales Que te definen Como evangélico? ¿Las puedes enumerar Por favor? Bueno Si no pueden enumerar Los diez mandamientos Y empiezan Con el primero Amarás a Dios Sobre todas las cosas Ya vemos que no tienen Ni la más remota idea De nada Tampoco les importa Porque como creen en Dios Ya van al cielo Según ellos La sorpresa es que vayan Al infierno ¿Cuáles son las doctrinas Fundamentales Que defiendes? ¿Cuál es el proceso Por el que Dios salva? Bíblicamente No lo que te han contado Bíblicamente Pues seguramente La mayoría No tiene ni la más remota idea Pero sí que defienden El libre albedrío Eso sí Pero esto es de la filosofía Y de la iglesia de Roma Pero eso lo han interiorizado Sí que defienden Que Cristo murió Por todo el mundo Pero esto es de la iglesia De Roma también Sí que defienden Que no estamos bajo la ley Sino bajo la gracia Y que los mandamientos Son del Antiguo Testamento Y no son aplicables Para hoy Entonces cogemos Los diez mandamientos Y los tiramos a la basura Porque no son Para hoy aplicables Así que Por esa regla de tres Yo puedo tomar aquí Ahora mismo Una pistola Y pegarte un tiro Porque no matarás Como no entra dentro De los diez mandamientos Para hoy ¿Cuál sería mi culpa? Bueno, eso sí Nos pillan las autoridades civiles Pero si no se lo decimos a nadie Te puedo pegar un tiro Y nosotros Como somos cristianos tan buenos Pues no pasa nada Porque los mandamientos Son del Antiguo Testamento No son de hoy Y si El coche que has dejado fuera Te quito las llaves Y me lo llevo Tampoco puedes reclamar nada Eso es un hurto Pero Como no estamos bajo la ley Sino bajo la gracia Y tienes que perdonar al hermano Pues el coche es mío Gracias Y podemos seguir así Viendo lo absurdo Que es defender Que no estamos bajo la ley Viendo lo absurdo que es Por supuesto El día del Señor Cuarto mandamiento Eso es del Antiguo Pacto Pero ¿Cómo del Antiguo Pacto? En la ley ceremonial También se obligaba A guardar el cuarto mandamiento En la ley ceremonial Se obligaba al cuarto mandamiento Pero en la ley moral Está Cuarto mandamiento Acuérdate del día de reposo Para santificarlo ¿Qué hace la iglesia? Bueno Ahora cuando salgamos Nos vamos a ir de compras Vamos al corte inglés Vamos a Zara Vamos O nos vamos a la playa Vamos a pasar el día en la playa Qué bien Qué bonito Viendo la creación O en vez de venir al culto Bueno Sigo el culto En la playa A través de Youtube Y así Ya estoy unido El cuarto mandamiento Es el cuarto mandamiento Es un mandamiento Venimos por Por la calle Y en una de los De los En uno de los anuncios De una parada de autobús Había el título de una obra Que están Editando Una obra teatral Dios mío No sé qué Eso atenta para empezar Contra el tercer mandamiento No tomarás el nombre De Jehová tu Dios en vano Pero ¿Qué le importa A la sociedad en la que vivimos El nombre de Dios? ¿O qué le importa Al pueblo cristiano El nombre de Dios? Cuando en sus expresiones habituales Sin venir a cuenta Sacan el nombre de Dios Tercer mandamiento ¿A quién le importa? Los fariseos rechazaron a Cristo Porque desconocían su palabra ¿Quién hubiera podido decir Que los doctores en teología Eran precisamente Los que estaban Completamente equivocados? Completamente Los fariseos Madre mía La crema de la crema Completamente equivocados Qué raro ¿Verdad? Qué raro Que hoy podamos ver De qué manera La diosa ciencia Está algo más que equivocada Qué raro Qué raro Que podamos ver Cómo las decisiones Que toman los políticos Están más basadas En ideología sectaria Que en sentido común Qué raro Porque hay gente Que incluso algunos Algunos No todos Pero algunos Han estudiado El resto Han ido al campo A ver crecer las margaritas Qué raro Que nos sigan contando Cuentos y cuentos Interminables Y ya que lo dice La televisión Hay que creer Todo por fe Y esa fe Sí que se la creen Todo lo creen por fe Todos los cuentos Que le cuenten Se lo creen Aunque sea Demagogia pura Qué raro Qué raro Que la cristiandad No tenga una noción Concreta de Dios Ni de su palabra Ni de las doctrinas Ni por supuesto De la historia Qué raro Pero si observamos El mundo en el que vivimos Veremos que está Dominado por Satanás Que cumple su trabajo Él sí que es eficaz Él sí que es eficaz Cumple su trabajo A la perfección Porque ha intoxicado Todas las fuentes Del conocimiento De la religión Absolutamente Todo lo ha intoxicado Y lo triste es ver A Las iglesias En este caso La evangélica Aplaudiendo Todo el mal Porque todo Se lo ha tragado Quizá tengamos Que llamarle un poco La atención A los crédulos Que asumen Los relatos oficiales Sin pensar Con un poco De lógica Y de sentido común Pero en la cristiandad La lógica Y el sentido común No existen Porque todo es por fe Todo es por fe Puedes decir Y hacer Barbaridades Buenistas Y progres Y todos aplauden Sin cesar Y además Todo lo que pasa En el mundo Es casualidad Efectivamente Todo es casualidad Fíjate La casualidad Y el azar Dentro de la iglesia Y todos creen Que es casualidad Precisamente En el sermón del monte Nuestro señor Les enseña A aquellos Doctos Fariseos El significado De la ley moral Dada por Moisés Y les está diciendo Estáis malinterpretando Absolutamente todo Vosotros que sois Los maestros Así que Pablo Les dice Nos dice Guardaos De los perros Guardaos De los malos obreros Guardaos De los mutiladores Del cuerpo Guardaos De los perros Aquí está utilizando El mismo término Despectivo Que utilizaban Los judíos Frente a los gentiles Porque desde luego Quien entra dentro De una iglesia Y la sana doctrina En vez de ser expuesta Como es La pervierte Y la retuerce Para hacer que El 95% De la cristiandad Crea eso Pues desde luego Es una clara Apertencia Que no debemos Pasar por alto Guardaos De los perros Guardaos De los perros Y esto nos lleva A nuestro último punto La fe O el libre albedrío Desde luego El conocimiento De la persona De Cristo Es esencial Para la salvación Es fundamental Es esencial Para la paz Y la conciencia Es esencial Para que descansemos En su voluntad Es esencial Para la batalla Es esencial Para la esperanza Es esencial Para la vida eterna Es esencial Por eso predicamos A Cristo Cristo Solo Cristo salva Cristo Pero de Cristo Se deberían multitud De doctrinas Que debemos saber Y conocer Para adorar a Dios Como él requiere Para reconocer Su señorío Y su soberanía Como él Muestra en las escrituras El conocimiento De la obra Que él realizó Su fundamento Las características Del pacto de gracia Que firmaron Las tres personas De la trinidad El proceso Por el que se lleva A cabo la salvación Es imprescindible Si queremos Rendir a Dios El tributo de honor Que le corresponde Porque si desconocemos Todo esto Como vamos a adorar A Dios Realmente Como él Se merece Esta guía Nos la da la fe Una fe Repito Que es un don De Dios Que lo repite El apóstol Pablo No es una opinión Del libre No es una opción Del libre albedrío Es un asunto De la fe Continuamente Los profetas Anunciaron La salvación De Dios A través De la fe De la fe En Romanos 3 Leemos Pero ahora Aparte de la ley Se ha manifestado La justicia de Dios Testificada Por la ley Y por los profetas La justicia de Dios Por medio de la fe En Jesucristo Para todos los que creen En él Porque no hay diferencia Por cuanto todos pecaron Y todos están destituidos De la gloria de Dios Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante la salvación Mediante la redención Que es en Cristo Jesús A quien Dios Puso como propiciación Por medio de la fe En su sangre Todo envuelve a Cristo Y todo tiene su base En la fe Pero la fe Es un don de Dios La fe Es un don de Dios Es imposible Satisfacer La ley de Dios Por nuestros propios medios Porque Si lo pudiéramos hacer Es porque tenemos Libre albedrío Adán tenía Libre albedrío Y pudo obedecer La ley de Dios Adán tenía Libre albedrío Y no quiso Pues eligió Tú tienes Libre albedrío Elige obedecer La ley de Dios Por favor Y verás que no puedes Entonces ¿Dónde está tu libre albedrío? Si tu libre albedrío Te lleva al bien Obedece la ley de Dios Sé consecuente Con lo que conlleva El libre albedrío Obedece Y verás que no puedes Así que la respuesta inmediata Es que El libre albedrío No existe Tú no lo tienes Tú no lo tienes Hay muchas iglesias Que se llaman cristianas Pero no se predica Al Cristo Que tiene en su centro La salvación Por medio de la fe No Los católicos Se llaman cristianos Pero No predican al Cristo Porque se pueden salvar Por las obras Por eso hacen tantas obras Cristo no les hace falta Del todo Los testigos de Jehová Se llaman ahora Testigos cristianos Pero niegan la deidad De Cristo Entonces a ver Si nos aclaramos O sea Os llamáis cristianos Pero no creéis En Cristo como Dios Entonces ¿A quién estáis siguiendo? Si Cristo no es Dios Porque os llamáis cristianos Porque es un poco incongruente Porque si para vosotros Cristo es un ángel De la mayor categoría que hay Estáis siguiendo A un ángel A una criatura Entonces Caéis por vuestro propio peso Porque es ilógico por completo Es incoherente En muchas iglesias evangélicas Se predican a sí mismos A la grandeza del hombre Para decidir Para decretar Vamos El hombre decretando Se queda solo Quitamos a Sánchez Y los siguientes en la categoría Somos nosotros Decretando Impresionante Y repito Le añaden además Que como no estamos bajo la ley Sino bajo la gracia Pues Los antepasados Que vivieron en el Antiguo Testamento Se salvaron de otra manera Como todo el mundo sabe Según Hebreos 11 ¿Verdad? Por la fe Por la fe Por la fe Ellos se salvaron de otra manera Si defendemos Que había otro método de salvación En el Antiguo Testamento Lo que pasa es que El capítulo 11 de Hebreos Los desbarata por completo Pero ¿A quién le importa? Siguen con la matraca De que Aquellos estaban bajo Las obras Y nosotros bajo la gracia Aquellos bajo la ley Y nosotros bajo la gracia Pero el hecho real Es que no hay Ninguna criatura creada Que pueda satisfacer Las demandas de la ley Entonces entra en juego Tanto la fe Como Cristo Justificados pues Por la fe Que nos imputa Cristo En base a su sacrificio Tenemos paz Para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Solo Dios podía pagar La terrible afrenta Que el hombre causó en Edén Esa fue la razón Por la que el Dios Eterno Se hizo hombre Emanuel Dios con nosotros Esa fue la razón El Dios ante quien Los serafines Cubren sus rostros Es quien tuvo que hacerse hombre Para pagar la deuda Infinita Infinita Que el hombre había adquirido Delante de la ley divina Por causa de su desobediencia ¿Quién pagó Con su vida El precio De la condenación eterna? Cristo Cristo pagó Y Cristo A Cristo Le fueron dados Todos aquellos Que Dios Padre Llamó desde la eternidad Y fueron entregados a Cristo De los que me diste Ni uno perdí De los que me diste No dice De todo el mundo Pues si Si tenemos que darle una vuelta Al versículo Podría decir el versículo De todo el mundo que me diste Se perdieron el 99% Porque lo que vemos Es que aunque Cristo murió Por todo el mundo Resulta que casi todo el mundo Se pierde Entonces Ese versículo Como encajaría Pero el versículo dice De los que me diste No perdí ni a uno Ni a uno A mucha gente Le interesa a Cristo Pero se olvidan De su obra de salvación De su obra De su obra de redención De su relación Con la ley Un aspecto judicial Importantísimo En el esquema De la salvación Pero si alguien Cree en Cristo Sin tener en cuenta El fundamento legal Que soporta su muerte Y lo que eso implica Para la redención Entonces está negando El evangelio Está negando El evangelio Pero a los evangélicos Esto que le importa Y lo están negando Continuamente Pero que les importa Si además Son buenas personas La escritura enseña Que solo en Cristo Haya su justicia Al creyente Y sin la imputación De la justicia De Cristo Obtenida por medio De su sacrificio En la cruz Es imposible Que nadie se pueda Acercar a Dios ¿A qué conclusión llegamos? Aparte de la persona De Cristo Aparte de su sacrificio Aparte de su muerte Aparte de su resurrección No hay salvación No hay salvación El conocimiento importa Por supuesto Porque si alguien No conoce a Cristo No se va a salvar Todas aquellas naciones Que no fueron evangelizadas Hasta la muerte de Cristo Ninguno de sus habitantes Se ha salvado Ninguno Porque el conocimiento de Cristo Es vital para la salvación A los que piensan Cuando decimos Que es Dios quien da la fe Que es quien otorga El don de la fe A los que piensan Como a mi Dios No me ha dado la fe Entonces es por eso Que no creo en él Porque siempre hay listillos Llámese demagogos Que utilizan Las afirmaciones De las escrituras Para darle una vuelta Y decir lo contrario A lo que están diciendo O enseñar Otra cosa distinta A la que se está afirmando Como Dios No me ha dado el don de la fe Entonces Pues aquí estoy perdido Y disfrutando Con mi perdición Pero te estás equivocando Bastante aparte de ser Un demagogo Como un castillo Hay un mandato claro De la escritura Y es Busca a Dios Busca a Dios Busca a Dios Porque Dios Nunca Ha desamparado A ninguno De los que se han acercado A él Nunca ¿O crees que todos Los que han sido Son y serán salvos No le han buscado De todo corazón? ¿O crees que la salvación Ha venido En tu experiencia Porque te ha dado Un coco en la cabeza Y entonces Has descubierto Que existe el Espíritu Santo ¿Crees que ha sido Algo así? ¿O crees que había Algo dentro de ti Que te decía Estoy por mal camino Y tengo que buscar El camino La verdad y la vida Lo tengo que buscar Porque eso es como Ya está operando El Espíritu Todos los que han Oído La palabra de Dios Todos los que han sido Son y serán salvos Le han buscado De todo corazón De todo corazón ¿Crees que no se han esforzado? En buscar a Dios Todos nos hemos esforzado ¿Crees que no han sufrido? Buscando a Dios Todos hemos sufrido Pero si uno busca De todo corazón El mandato de la escritura Que es busca a Dios Busca a Dios Si uno lo busca De todo corazón No encuentra O mejor dicho Como utiliza el término En la escritura Somos encontrados por Dios Somos encontrados por Dios Dios se preocupó De salvar al pecador De su pecado A través del sacrificio Perfecto de Cristo Por eso nos dice Juan En el capítulo 3 El que cree en el Hijo Tiene la vida eterna Pero el que rehúsa Creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios Será sobre él Pero la vida eterna No es para los que buscan emociones Sino que es para los que Se han Puesto delante de la ley Tal y como son Los que En su impotencia Ven su culpabilidad Y entonces corren A cobijarse Dentro de Cristo Su Salvador Su Redentor Y le suplican Que tengan misericordia de él Y entonces Dios Atiende la voz Y cumple sus propósitos eternos Trayendo a la vida Aquel que estaba muerto Este es el plan de la salvación Y esta es la gran doctrina Que vuelve Que envuelve El contexto histórico De toda la vida De la humanidad Para mostrarnos A Cristo A Cristo Desde luego un Cristo Un Cristo despreciado Por los católicos Un Cristo Ignorado Por los evangélicos Pero un Cristo Que continuamente Cuando estudiamos las escrituras Sobresale Con luz propia Terminamos en oración Padre nuestro Que estás en los cielos Te damos gracias Por darnos en esta mañana También tu palabra Y poder profundizar En lo que ha sido A lo largo de la historia El terrible La terrible elegía De quitarte a ti De tu trono de gloria De tu majestad De tu poder De tu soberanía Y limitar Todo esto Para dejárselo A la voluntad humana A la caída Y falible voluntad humana Gracias porque Has tenido misericordia De nosotros Gracias porque Nos has dado tu palabra Gracias porque Podemos seguir Profundizando en ella Y seguimos Siendo alimentados Por medio de tu palabra Y de tu espíritu Para conocer La grandeza De la obra de gracia Que llevaste a cabo En medio de este mundo En cuanto a tu propósito eterno De salvar los tuyos Gracias te damos Por todo esto En el nombre de Cristo Nuestro Señor Amén